y qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se les viene a traer un vídeo diferente para el canal en esta ocasión como hemos ganado el castillo con la guild universe nos han dado la posibilidad de hacer dos cosas entrar al lot que es donde vamos a formar algunos ítems ancien y también las joyitas guardian y también nos da la posibilidad de hacer ítems lore mix así que vamos a intentar este vídeo lo voy a estar grabando en diferentes días así que va a ser una compilación de todo lo que vamos a estar sacando así que entra vídeo agente está listo chicos básico para poder entrar al mapa tenemos que irnos a lorencia de acuerdo y por lorencia vamos a salir al lado derecho hacia la parte inferior en donde vamos a encontrar la entrada del valle pues no esto este la entrada lo único que tenemos que hacer es cruzarla obviamente perfecto ya estamos en el valle de acuerdo el mapa que les voy a comentar ahorita el que se ha abierto es el land of trial que seguramente ya lo conocen es un mapa súper súper antiguo en donde tú vas a poder formar ítems a cc también está el boss heroine y también te puede caer las joyitas guardian pues no esa es la idea poder reclamarlo pero principalmente lo que vamos a hacer en este vídeo es básicamente hacer unos ítems lore mix pues no vamos a intentar hacer varios quizás vamos a estar intentando varios del guild y yo voy a encargarme personalmente de grabarlos y compartírselo a ustedes pues no así que vamos a ver si se dan cuenta es un súper latón tenemos que ir a hacerlo en corona en la corona está la maquinita que ahorita les voy a mostrar tú cuando ingresas a la corona de acuerdo que está acá al costado se activa un npc este npc se llama senior entonces al momento que tú le das clic este npc te muestra el estatus del mapa no más o menos cómo va el tema de las puertas de las estatuas y también algún tipo de tags de acuerdo pero el que a nosotros nos importa es la cuarta opción que es el store donde vamos a formar nuestro system lore mix para poder formarlo necesitamos cuatro cosas número uno necesitamos 30 de estas joyas que son las guardian vamos a colocar también 30 bles 30 souls y nos va a pedir también un full trade de zen si analizamos los ítems que podemos conseguir de esta máquina evidentemente vamos a dar con la conclusión de que no son los mejores ni tampoco los ideales para estas si son 16 de acuerdo pero son más que todo por un tema de colección pues no acá te pueden salir ítems de dos opciones tres opciones 4 4 con lag pueden salirte ítems de set armas y demás dale así que vamos a estar probando y este va a ser la primera transformación del vídeo así que vamos a ver qué sale 321 wow 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 esto puede ser bueno este es un pecho dark master vamos a ver qué tal nos salió interesante interesante nos ha salido con lag te soy sincero las opciones no son las mejores hubiera sido un dd hp hubiera estado genial no pero al menos ha salido un pecho dark master si así que nada pues gentita este fue la primera transformación listo chicos intento número 2 ya tenemos las joyitas que vendrían a ser las guardian tenemos los bless tenemos los soul el full trade de zen y le vamos a meter a la opción que ya sabemos vamos a colocar las joyitas y vamos a ver qué nos puede salir ahora 321 vamos salieron unos fans de rune wizard bueno a ver vamos a ver qué tal salieron nada mal nada mal un poco inútil hay que ser sinceros porque casi nadie jugar a rune wizard y bueno ponerle una parte excelente tampoco es ideal pero tiene dd hp y refleja así que al menos de colección está bonito esto gente este es el tercer intento ya saben cómo es este es el tercer intento vamos a probarlo de frente ya tenemos las joyas el 3 de zen le metemos en 3 2 1 perfecto 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 un arco vamos a ver qué tal salió no salió un arco medio feito pero bueno seguiremos intentando mañana listo chicos le vamos a meter a un intento más ya tenemos las joyitas el full trade de zen el full trade de zen vamos a meterle en 3 2 1 uy unos fans dark soul interesante puede ser muy bueno o muy malo uy salió bien no te creo salió bonito está bueno me gusta continuamos mañana vamos a hacer un intento más ya sabemos cómo es la vaina colocamos las joyitas el zen en 3 2 1 vamos uy 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 guantecitos de mg hurrican estos sí son buenos a ver vamos a ver qué tal salieron nada mal cuatro opciones no tiene lag ojo pero ya sabemos que como el mg ahorita está de moda se puede vender bien continuamos mañana listo gente día nuevo intento nuevo vamos a meterle a ustedes ya saben cómo es la situación acá le vamos a meter de frente ya tenemos las joyitas la vela vamos a acomodar para este lado ya de repente es una cábala ya tenemos el full trade de zen las joyas le metemos en 3 2 1 uy nos salió un casquito de rum wizard a ver vamos a ver qué opciones tiene nada mal nada mal salen con cuatro opciones lo cual está bacán pero bueno es de rum wizard así que en fin continuamos mañana listo chicos tenemos un intento más las joyitas vamos a colocar las joyas vamos a colocar las joyas vamos a colocar las joyas para este lado un full trade de zen 3 2 1 vamos uy 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 salió un scepter vamos a ver qué tal salió nooo no te creo qué decepción brother pensé que ibas a ah eso no 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 maleado no me gustó este ah qué pendejo bueno no importa seguimos mañana listo chicos un intento más vamos a ver esperamos suerte hoy los últimos días han estado saliendo más o menos las cositas que vamos a ver hoy día 3 2 1 vamos a ver un pecho oh my god oh my god oh my god esto puede ser muy bueno bien carajo bien bien era para mi puta colección es mi colección dios mío es lo único que me faltaba oh por dios qué felicidad tu huevo dios mío tío no me interesa si no tiene la tiene de dhp para mí suficiente y el resto es un agregado genial hoy día no fue de puta madre gente continuamos mañana listo chicos un intento más ayer no fue súper súper bien vamos a ver qué tal nos va hoy 3 2 1 ok botitas dar soul a ver a ver vamos a ver qué tal nos salieron uy la con la con tío no 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 estamos pero en racha gente en racha estamos continuamos mañana chicos estos dos últimos días han sido súper buenos vamos a ver qué tal nos va hoy vamos a ver vamos a colocar las joyitas ya tenemos el zen 3 2 1 vamos ahí uy 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 un arquito del fita del albatros a ver vamos a ver qué tal salió nooo qué hermoso arco brother qué hermoso weón qué genial qué genial viejo te lo juro no si tuviera en vez de mana speed ya está brother ya está pero igual no quita que esté de puta madre así que bacán continuamos mañana gentita listo chicos tenemos un intento más vamos a ver qué tal nos va el día vamos a ver si es que tenemos suerte le metemos 3 2 1 dale uy salió unas guantes del fita mira yo no tengo elfa pero bueno a ver bueno digamos que nos salió decente de dhv con una opción de zen en fin continuamos mañana un día más del ormix vamos a ver qué tal nos va ya tenemos las joyitas en zen vamos a ver si tenemos suerte hoy día 3 2 1 uy este es un scepter de dl la última vez nos salió feo a ver vamos a ver qué tal nos salió este y cagando bonito no tiene lag pero está interesante está interesante continuamos mañana último día para la creación de estas loremix este se ha hecho un video ya bastante larguito porque hemos hecho ya más de 10 combinaciones yo también me estoy quedando sin joyitas jajaja así que vamos a ver ya tenemos todas las joyitas acá ya tenemos el zen vamos a meterle vamos a ver si es que nos sale una última parte de este video super bacán o si terminamos más o menos así que le metemos en 3 2 1 pero si es lo que creo que es estamos muy bien ok vamos calmados vamos calmados la vez pasada me salió una espadita night blade con excellent damas y speed vamos a ver qué tal nos salió ahora nada mal nada mal nada mal porque completo con esto el parcito la otra night blade que tengo también es de loremix así que para terminar el video les voy a mostrar más o menos algunos ítems que me han salido con el bk como les había comentado he conseguido algunas partecitas también en otros loremix que había tirado y les voy a mostrar el set a continuación para esta etapa final les voy a mostrar el set great dragon que he podido juntar así como también otras chucherías por ahí que he estado subiendo más que todo para que también vean que me gusta coleccionar algunas cositas pues no vamos a empezar por los guantes los guantes son normales eso sí son dd con hp eso los he conseguido en un drop la siguiente parte vendría a ser las botitas estas botitas me cayeron con lag también y tienen reflex no son lo mejor vale pero al menos tiene lag así que está bacán ya para el tema de las partes en sí que han salido de loremix son las siguientes este casquito ya me salió de tres opciones tiene dd lo que sí le falta es de repente el hp pero bueno tiene dd mana dcr rescatable al menos tiene tres opciones entonces lo hace diferente ya para el tema de los pants estos pants si están bonitos estos si me gustan tienen dd hp reflect mana me encanta así que está muy bacán y como ya vieron el videito ya saben que el pechito que nos tocó fue este este es una maravilla dd hp reflect zen bueno el zen no importa mucho pero las tres primeras opciones están geniales si esto hubiera salido con lag uff olvídate esto si lo subía a más 15 si salía con lag pero bueno son cositas que pasan ahora con el tema de las armitas me preguntaron si eran armas excellent no gentita en lo que vendría a ser el servidor de arcadia no existieron nunca o no llegaron a salir nunca las armas excellent vale pero son más 13 más 13 tiene la opción pasada del bypass y las dos son igualitas así que estamos bacán con respecto a las armitas que nos salieron ustedes ya han visto que en el último lore mix que armamos nos salió esta armita pero yo les había comentado que me había salido otra la vez pasada y la que me salió esta si está hermosa es una con lag excellent damage y speed a esto le faltaba level 20 y quedaba pero así como está está buenísima estas partecitas de arriba las voy a dejar un ratito en standby van a ver por qué ahora aparte de eso he empezado a coleccionar algunos sets por ejemplo ancient en este caso podrían hacer por ejemplo quiero armarme en set vicious con las partes ion más que todo con lag para poder subirlo a más 11 más 13 y poder tener un set así más o menos bonito también tengo este pechito arwan que está más 11 que también tiene lag que estaba acá para un delfita no tengo elfita pero bueno se sube y listo pero el set que sí me encantaría tenerlo más 13 o más 15 es el siguiente es este berserker el berserker me parece genial no sé tiene un diseño súper chévere y me encanta así que lo pienso conseguir sea como sea vamos a estar viendo en el market de repente en el drop del lot son cositas que van pasando y pues bueno pienso conseguir este set sea como sea ya para el tema final como les había comentado les voy a mostrar las partes de este set dark master ustedes vieron el vídeo que me salió este pechito con lag que tiene dcr y zen no es el mejor pero tiene lag pero la mejor parte del lore mix que alguna vez yo he creado es este casco dark master y ahorita van a ver por qué tiene lag td hp reflect y mana tiene todo gente tiene todo esto esto parece una parte del servidor fruta y me encanta así que este es mi principal joyita y bueno por último no me podía olvidar del personaje que está de moda nos salió una armita de mg que está súper súper bacán literal tiene opciones de ticket vale speed attack level 20 excellent damage le falta el lag bueno pero se ve de puta madre y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo más que todo les quería mostrar como el tema del drop del lore mix sé que algunas personas ya son de temporadas muy pasadas por ejemplo season 6 season 9 en los cuales estos 6 tipos de itens de alguna forma te servían ahora literal básicamente para nivel competitivo no nos sirven para nada hay que ser sinceros pero siempre nos queda el lado nostálgico no el lado nostálgico que nos dice que hay que conseguir estas cositas para qué para coleccionar para recordar esos viejos tiempos cuando ni siquiera existía el sistema elemental y bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo si fue así deja tu like suscríbete activa la campanita este fue Maserati y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego